La Unión Europea impondrá un cargador único en 2024, la NASA revela a las empresas que diseñarán los nuevos trajes espaciales y iOS 16 será compatible con los controles Joy-Con de Nintendo. Soy Daniela Sánchez y este es un nuevo episodio de Tecnorama de Noticias Caracol Ahora y Blue Radio. Bienvenidos. La Unión Europea adoptará un cargador único para todos los dispositivos electrónicos en 2024, es decir que todos deberán tener una entrada USB tipo C para reducir los desechos tóxicos de miles de cables que los usuarios de las distintas marcas deben comprar para cargar sus celulares y tablets. Según la Unión Europea, las personas gastan por lo menos 2.800 millones de dólares al año. El proyecto habría enfrentado la oposición de Apple ya que esta empresa suele usar la conexión Lightning, una entrada que solo manejan los dispositivos de esta marca, es decir, una vez se firme el acuerdo tendrán que implementar la entrada universal. La NASA reveló el nombre de las dos empresas encargadas de diseñar y crear los nuevos trajes espaciales con los que los astronautas viajarán a la Luna. Se trata de la empresa Collins Aerospace y Action Space, quienes tienen su propia marca de vuelos comerciales y su estación privada. Los dos contratos tendrán un valor aproximado de 3.500 millones de dólares y se espera que estén listos para el viaje previsto a la Luna con el programa Artemis. Los nuevos diseños serán flexibles, versátiles y duraderos y además se podrán adaptar a todos los cuerpos. En el más reciente anuncio de Apple se dio a conocer el nuevo sistema operativo de iOS 16, pero entre las mejoras se encuentra la compatibilidad que tendrá el software con los mandos de Nintendo Switch. Estos se podrán conectar vía Bluetooth a los dispositivos móviles para jugar los diferentes videojuegos que ofrece Nintendo. Los controles Joy-Con se pueden dividir en dos, por lo que estos podrían ser usados por dos personas a la vez y aprovechar al máximo la experiencia como si se tratase de una consola. Esto fue todo por hoy, nos encontramos en un próximo episodio de Tecnorama de Noticias Caracol Ahora y Blu Radio, con noticias, consejos, información y todo lo relacionado con el mundo de la tecnología, la ciencia y la innovación. Chao, chao. Chao, chao.